¡Qué sorpresa! Caemos en la casa de Libertad Lamarque y la encontramos con una conocida cantante muy cercana a ella con el maestro Buccino, que están ensayando... están ensayando, ¿no? Perdone que los moleste, vengo de Canal 11, botita de tango ¡Qué tramposo! ¿Qué líos se hizo? ¿Qué líos hiciste con eso de que una conocida cantante? ¿Qué cosa dijiste? ¿Eran nuevas? Bueno, vuelvo a repetirlo Bueno, un momentito Hemos entrado en la casa de Libertad, una chica que se llama Libertad de Rosario y descubrimos para ustedes un famoso y próspero y futuro dúo de cancionistas ¡Ay, Dios! Está peor que antes, pero no importa Las hermanitas Lamarque con el maestro Buccino La hija de Libertad, Mirta, y su mamá van a cantar... Bueno, vamos, déjanos ensayar, viejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no está la hija, mi pesita! No, está reje Siempre igual es el camino que ilumina y glora el sol Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor Y ese verde suelo donde crece el tardo Lejos toca el cielo cerca de mi amor Y de vez en cuanto grito para que lo envíe yo Vida mía, lejos más te quiero Vida mía, piensa en mi regreso Sé que el oro no tendrá tus besos Y es por eso que te quiero más Vida mía, corazón, hasta cubro el aliento Ya te espera mi amor Acercando el momento de acariciar Felicidad Sos mi vida Y quisiera llevar A mi lado prendida Y así ahogar Mi soledad Y así ahogar Y así ahogar A mi lado prendida Y así ahogar